Corrí yo pero soy un varón Como la familia me inculcó El sombrero de helado cargó Y si alguien necesita un varón Lo hacemos en calor Del estado de tomate soy presentable Y mucha educación Pues así me ha enseñado el viejo No le fallo y mucho respeto El hombre no se los doy Aunque nací con todo No me hagan menos Pues trabajo con los güeros Que en los santros de los más finos Me la llevo muy contento Y anda morrecio Y así sonan las guitarronas compadre Puro clave de rey Y no le afloje viejo Arriba la buena novedad Con el abuelo estoy al millón De aquella viejita que me crió Pongo el pecho si es necesario De dos huevos que me acompañó A los que me atengo yo A mí la escuela no me gustó En la vida se aprende mejor Mi respeto es el que respeta Mi respeto es el que respeta Y al que se pasa de verga Lo mandamos al canteón Y si hay un rato libre Pa' la capi me voy En el meche bien jalado Me despido sonriendo Saludos pa'l viejón Que trae sombrero de helado Y al rato los guachos Con el abuelo estoy en mayor Y al rato libre musica Arriba la batima